Y pues, venga, y wow, un giro, un giro, un giro de Bitfox, una pala, un villager, veamos qué tal les va y comenzamos la match, ok, tomándose su espacio, ok, creo que es, oh, es bottom check, parece que es bottom check, sí, es bottom check, todavía no voy a empezar la partida, estos muchachos están haciendo lo que es el bottom check, están checando los botones que les funcionan adecuadamente, y bueno, ya creo que ya todos están satisfechos con el resultado, ya se van a empezar a matar, y ya en la siguiente es nuestra match, de verdad, que hagan sus apuestas, por favor, ambos se ven bastante fuertes, digo, por algo ya están aquí, vamos a ver quién le da, Bitfox, nada más que también mandan un saludo, porque pues es de Guanajuato, del mismo estado que yo, el buen Bitfox, es un Pac-Man muy legendario, yo lo conozco y, bueno, es de Guanajuato, de mis tierras, entonces ahí, ahí también está ese hype por eso, pero vamos a ver, que gane el mejor, muchachos. Venga. Y ahora sí, viene la match oficial, vamos a darle a esto. Vamos a ver cómo va esto. Ok, Bitfox tomando su distancia, mientras acá, por acá, ya se están agarrando, aunque cuidado con situación de edgeguard para Bitfox, se va muy al fondo, pero sí alcanza a regresar, no hay problema para el héroe, alcanza a regresar perfectamente. Ok, aquí por lo visto ya se van a intercambiar los papeles, Bitfox va a buscar a Reset, y por lo visto no lo dejan, están muy amontonados contra el equipo azul, se van contra uno nada más. Y aquí cuidado, Eddie, Eddie afuera del stage, y ese forward smash estuvo cerca. Situación de juggle para Eddie, ya se logró quitar. Aquí Bitfox cuidando el edge, y uy, se lo regresan, fallando esa boost kick. Y aguas con nuestro Loloheart, que se nos va, ya regresó, pero Eddie con el edgeguard, muy bien. Y oh, el árbol, el árbol, bueno. Eso estuvo bastante bien, el árbol no lo veo venir, le entró por debajo y lo mandó hasta las estrellas. Situación de juggle para Bitfox, aquí buscando el grab, ok, lanzándolo hacia afuera para darle un respiro a su equipo. Y se nos va Bitfox con un fair del villager. Y oh, no, puede ser nuestro primer twack. Nuestro primer twack en esta partida. Pues bueno, qué les puedo decir, sabemos que son las cosas que puede hacer Hero, y pues, quizá nos van con un twack. No me fijé en el porcentaje, pero espero no haya sido un porcentaje tan bajo. Y aquí, uy, excelente, excelente el edgeguard por parte de Eddie, cargando el blaster, buscando la presión, obligándolo a saltar. Y hay que tener cuidado con Villager con su forward smash, porque como saben puede caer. Sí pega muy fuerte, sí tiene bastante knockback, y aquí va a buscar el edgeguard con el... Oh, quería quitarle tornado, creo. Y contra edgeguard de Lolojar, no deja, no deja regresar a Bitfox y eso termina con un spike. Termina la stock de Bitfox con un spike. Buen edgeguard por parte de Lolojar ahí, cuidado, cuidado, que buscaba el... Tem buscaba la flip, que hay que pegar el sweet spot para spikearlo. Oh, excelente el fera, up smash, parte del equipo azul. Y aquí agarran a reset. Uy, se nos va nuestro primer miembro del equipo azul. Dos contra uno, será este el comeback, Bitfox va a poder... Habrá un twack, un whack milagroso, o de a tiro la vemos muy complicada, son dos vidas. Entonces sí la veo un poco complicada para Bitfox. Y el equipo rojo muy bien también, aquí buscando el... Buscando el up smash, se tarda un poquito. Y Bitfox sobreviviendo lo más que pudo, pero bueno. Ahí leyéndole ese roll get up, con ese hachazo terminan... Pues ganando el equipo rojo, 1-0. Muy bien jugado por parte de ambos jugadores. Tanto de ambos equipos. Y vamos a ver cuál va a ser el counter pick de nuestro equipo azul, contra el equipo rojo. Si van a decidir quedarse en poke, o a ver qué van. Ok, por lo visto... Por lo visto el equipo azul eligió final, aunque no los vio tan convencidos. No, creo que no era final, creo que lo habían baneado. Sí, creo que banearon final. Entonces van a regresar a poke, el escenario más estándar de todos. Y creo que nos vamos a quedar con los mismos piques. O va a haber un cambio por parte del equipo azul. Porque bueno, dejaron con dos vidas ambos miembros del equipo rojo, entonces deben de cuidar. Aquí es momento para ver si o cambian de estrategia, o no solo eso va a ser suficiente, sino también van a tener que cambiar de mono para counterpiquear. Y pues aquí como podemos ver, están viendo con qué se van. Parece que Eddie se va a quedar con Zero Suit. Y Bitfox por otra parte hace el counter pick de personaje con Roy. Vamos a ver si esto les funciona. Y veamos si hay algún cambio en la partida. El escenario es el mismo, entonces aquí se va a ver si realmente los beneficia o los perjudica este cambio a Roy por parte de Bitfox. Nada más que aquí claramente va a tener que jugar diferente. No puede estar tan atrás porque Roy no es un personaje de proyectiles. Debe de buscar el cuerpo a cuerpo para poder conectar. Y aquí situación un poco tensa. Villager está en medio de ellos dos y recibe el blaster. Y pues es castigado. Aquí Villager buscando, buscando el forward smash para que conecte. Excelente, el forward throw a up smash. Y aquí Bitfox con la presión, con la presión. Palutena aquí reset, reset metiendo el escudo. El nerf. LoloHat con upper, castigando a Bitfox. Y cerca de conectar ese backer, que probablemente era la muerte para Palutena, si era el sweet spot. Aquí buscando el edgeguard y se nos va a reset, cuidando muy bien la orilla. Esperando el momento justo en que le leyó el salto. Esperando bastante bien y le logra conectar el salto y lo castiga. Más nerds de palo aquí. Bitfox castigando también con el upper. Y se nos va la diosa, se nos va nuestra diosa. Buscando el edgeguard. Eddy cargándole un forward smash. Quizá un poco precipitado. Pero pues aún así no es algo que te guste desafiar el forward smash de Villager. Porque en el trade saldrías perdiendo tú totalmente. Bitfox manteniendo el escudo bastante en la orilla. Siente la presión, siente la presión. Y alcanzan. Ahorita el control lo tiene, siento que lo tiene más el equipo rojo, el control del escenario totalmente. Y pues, les está hasta ahorita resultando bien. No es tan tan mal como en la anterior partida. Creo que el cambio sí funcionó un poco. O sea, no les han quitado ni una vida a Bitfox. Entonces, definitivamente Roy al menos está ayudando a sobrevivir más a Bitfox de lo que lo estaba haciendo el héroe. El edgeguard de Bitfox acá. Eddy buscando el blaster a ver si lo conecta. Y se nos va Bitfox con Backer. Luego Hard buscando, buscando el edgeguard. Lolo Hard afuera del stage. Veamos si Eddy aprovecha la oportunidad. Súper cerca. Lolo Hard se nos va. Situación de edgeguard para Eddy. Y, oh, excelente. El rey del downer. Ahí castigando con el side B para Lutena. Ok, se recupera bastante bien. Bitfox buscando los nerfs. Buscando el salto ahí para Lutena. Tratando de conectar ese ver, pero Bitfox no se lo va. Eddy tratando de quitarle un poco de presión a Bitfox que tiene a Lolo Hard. Haciéndole edgeguard. Salió el árbol. Pero, uff. Alcanza a pegar el blaster. Situación de juggle para Zero Suit. ¡Uy, excelente! Aprovechó ese upper de Bitfox para llevárselo con la boost kick. Y, pues ahora, ahora quien la tiene un poco, no tan complicada, pero quien la tiene un poco complicada es el equipo rojo. Y, cuidado, porque se venía un edgeguard de Lolo Hard, pero ya todo, todo, si, eh, Eddy logra regresar tranquilamente. Y, ¿a qué? Creo que lo salvó. Creo que lo salvó con ese upper. Y, aquí, edgeguardiando a Eddy. ¿Lo están edgeguardiando los dos? Ok, ya logró regresar. Le tiene el control y, uy, hermoso Fer a Upsmash y se nos va Ed. Ahora sí, ya estamos parejos otra vez. Aunque Ed con un porcentaje fresco, pero todos los demás están prácticamente un error o un golpe fatal de morir. Mucho va a depender de quién se vaya primero. Porque aunque tenga poco porcentaje, Ed, dos contra uno, es mucha desventaja. Y se nos va Bitfox y veamos si podrá ver el comeback de Eddy. Porque el porcentaje no está tan mal a pesar de ser dos contra uno. O sea, los tienen porcentaje de morir a los dos. Pero recordemos que tiene la enorme desventaja de ser, pues, él contra todo el team completo. Veamos si lograra sacar el comeback. Situación de Joggle para Ciro Sur, para Eddy. Uy, aquí el parry, castigando muy bien con el backer y aguas con el árbol. Era inevitable. Si mantenía el escudo probablemente era el shield break. Pues, bien jugado por parte de los dos. Leonhard. El equipo rojo se va a llevar la match. Muy bien jugado por parte del equipo azul y del equipo rojo. Pues, esperamos a que siga la siguiente. Muy fea la presión en la orilla, la verdad. Tomando ese último stock que tenían sobre, pues, el árbol.